Amigos, les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino y en este video vamos a hablar un poco acerca de la marca Abercrombie que son prendas para deporte que seguramente ustedes conocen pero queremos darles un poco más de su historia para que estén mejor instruidos al respecto Abercrombie es una marca que en sus inicios se enfocaba en ropa y accesorios enfocados en la aventura y la casa es conocida por la decoración y atmósfera con la que se decoran sus tiendas por lo tanto, uno de los colores que más tienen presencia en su catálogo son el verde militar y el aceituna el café claro y los colores grisáceos sin embargo, en la última década, Abercrombie ha fusionado su identidad de diseño con tendencias más juveniles enfocando algunas de sus marcas y líneas a la moda juvenil y universitaria tal es el caso de Hollister y Ruel 925 en el caso Hollister, la marca busca proveer a sus usuarios de un estilo californiano muy enfocado en las tendencias y ondas juveniles Abercrombie es una marca icónica de la vestimenta americana les voy a dar algunos datos de su breve historia Abercrombie Company es fundada en 1892 por David Abercrombie como una tienda especializada en traer a sus clientes buena calidad en productos de pesca, camping y trajes de caza en sus inicios, Abercrombie es una tienda ideal para cazadores en 1904, Abercrombie se convierte en Abercrombie & Fitch cuando Ezra Fitch, un abogado de alto perfil, compró una parte de la compañía y se convierte en socio la tienda viste a los visionarios y líderes notables de Estados Unidos como el presidente Theodore Roosevelt, John Kennedy, Ernest Hemingway y Amelia Earhart en 1909, Abercrombie & Fitch lanza un catálogo de 450 páginas que incluye productos con narrativas, una innovación en ese momento la experiencia de la tienda permite a los clientes escapar del bullicio de la ciudad e interactuar con la naturaleza, muchos dicen que es una marca que creó las tiendas con temática es en 1928 cuando Ezra Fitch se retira y Abercrombie & Fitch es comprado por James S. Cobb en los años 1950 y 60's, Abercrombie & Fitch abre tiendas en todo Estados Unidos la marca se expande durante ese tiempo Abercrombie & Fitch finalmente se declaró en bancarrota en 1977 y fue adquirida por Oshman's Sporting Goods, pero las ventas aún fueron lentas fue en 1988 cuando Limited Brands adquiere Abercrombie & Fitch y surge una nueva visión para la marca la experiencia del cliente es única y ofrece el mismo escape de la realidad y el sentido de optimismo que la marca hizo en su historia temprana en 1992 cuando Limited Brands trajo como director ejecutivo a Michael Jeffries quien transformó a A&F en una tienda para adolescentes muy sexy Jeffries es conocido por los tropos picantes y escandalosos con los que muchos de nosotros asociamos la marca tomó la ropa en una dirección informal y hasta candente pero trató de retener parte del atractivo al aire libre, aunque parcialmente desnudo, de la marca original en el marketing Abercrombie & Fitch se hace pública en la bolsa de Nueva York bajo la etiqueta ANF y en los años 2000 la compañía se expandió frenéticamente convirtiéndose en un destino en centros comerciales de todo Estados Unidos a principios de la década de 2010 la compañía tenía casi mil unidades incluidas sus tiendas Hollister A partir de 2013 la compañía se ha renovado en cuestión de catálogo ofreciendo tallas grandes y extra grandes para damas y caballeros nuevas tiendas más abiertas que invitan al cliente y al mismo momento una evolución en diseño por motivo de su 125 aniversario en el 2017 tan positivas fueron estas renovaciones que al siguiente año la compañía excedió por primera vez un billón de dólares en venta anual digital es todo lo que tenemos que decirles a ustedes acerca de Abercrombie esperamos que haya sido de utilidad para ustedes la información y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad muchas gracias